Toma, 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 toma Cómo te llamo, que estás en mi cama Pa' que tú no te quieras, este fin de semana Cómo te llamo, que estás en mi cama Porque tú no te quieras, este fin de semana Ya se quedó, se tomó un shot Y me dice que del novio ya se acabó Pa' punta cana, dominicana Ya se quedó, conmigo simplemente se quedó Aquí en mi cama, aquí no hay drama Lucia, Sofía, Mariana, Cristina, María, Juana Se quedan el fin de semana, tomando una piña colada Así que Cómo te llamo, que estás en mi cama Porque tú no te quieras, este fin de semana Cómo te llamo, que estás en mi cama Porque tú no te quieras, este fin de semana Ella le gusta, sí, porque eso es su amigo No le importa, nada, se queda conmigo Hago lo que digas, sé lo que digo Dice que yo paré, pero siempre sigo Ya se quedó, se tomó un shot Y me dice que del novio ya se acabó Pa' punta cana, dominicana Así que Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma de puta cana, dominicana Toma, toma, toma Cómo te llamo, que estás en mi cama Porque tú no te quiero, este fin de semana Como te llamo, que estás en mi cama Porque tú no te quiero, este fin de semana Oye, yo soy Clarity, y tú Vamos a tu casa, a mi casa Como te llamo, que estás en mi cama Porque tú no te quiero, este fin de semana Como te llamo, que estás en mi cama Porque tú no te quiero, este fin de semana